¿Listos para comenzar? Vamos a trabajar con su cuaderno y su pluma. Hoy vamos a trabajar con un tema muy profundo que es la figura paterna. Pero a mí siempre me gusta explicarles el por qué y cómo, qué va a pasar y cómo voy a saber si necesito trabajar esta relación o no. Y al final o entre el transcurso del taller quiero que acomodemos a papá y a mamá en nuestro mapa familiar. Aquí hay algo muy importante. Puede ser que yo crea que estoy bien con mi figura paterna y sin embargo estoy desbloqueada y tengo problemas. Pero aparentemente todo está bien. Puede ser que me la lleve súper mal y sea visible que no tengo una buena relación. Y sin embargo solamente sigo enfermándome y no hago nada para cambiar la dinámica. En ningún momento pretendo, porque no por tener papá o mamá, no quiero decir que son los seres humanos más maravillosos, ¿no? No. Son personas con muchos problemas, con muchos defectos. Son seres humanos. Por lo tanto no podemos esperar que sean perfectos. Hay padres que son muy malos y muy crueles, que dañan mucho a sus hijos. Por eso se afirma desde hace muchos años en las investigaciones de lo que es la psicología y la psiquiatría que el decir que debes amar a tu papá y a tu mamá ha causado traumas. Porque hay padres y madres que no merecen un lugar de respeto en nuestra vida. Sin embargo, vamos a imaginarnos el papá y la mamá más crueles, papás que venden a sus hijos, que son muy crueles, que violan, lo que quieran. Lo que yo pretendo con este acomodo de la figura paterna es que ustedes estén bien. Y hago esta aclaración porque sé que hay personas, hay mujeres que han sido abusadas y no me gustaría que sintieran que estoy tratando de que quieran a la figura paterna cuando han sido tan heridas. Entonces, respetando lo que han vivido muchas, muchas mujeres, quiero que veamos esta figura paterna como un beneficio para estar nosotras bien aquí y ahora en el presente. y no seguir permitiendo. No saben qué tienes, pero que siguen desarrollándose y no te dejan en paz. Cuando vamos al médico, nos detectan una enfermedad, pero no saben exactamente qué es ni cómo curarnos. Ese tipo de bloqueos hablan desde las emociones, que tenemos un problema con papá y mamá. Esa predilección por alimento chatarra que yo sé que el refresco, la coca me hace mal, pero no puedo vivir sin mis dos, tres cocas al día, sin mis papas, sin todo lo que sabes que te hace daño. Esa predilección por los alimentos chatarra también tiene que ver con que no hemos resuelto algo con nuestros padres. El problema con pareja, no tengo pareja, siempre peleo con la pareja, siempre me estoy en conflicto, duro muy poco, me da miedo tener pareja. También tiene que ver con nuestros padres. Las relaciones con los demás conflictivas, hay quienes con nadie se llevan bien, siempre tienen problemas. También es una señal de que no hemos resuelto nuestro problema con papá y mamá. Los reclamos de la familia de origen, cuando siempre estamos, es que ellos no, es que no me quieren, es que no me siento parte de, tienen que ver con algo no resuelto. Cuando no te sientes reconocida, escuchen esto, por tus hijos, tiene que ver con que no he resuelto algo con mis padres. Cuando no tienes tiempo para ti, que te la pasas haciendo mil cosas, pero no tienes tiempo para ti, tienes conflictos con tus padres. Cuando te cuesta trabajo soñar, sí, no sé si se han puesto a pensar, yo lo trabajaba mucho cuando daba asesorías personalizadas, y ahora lo trabajo en el círculo. Cuando les pregunto mucho, ¿qué sueñas? Más allá de una meta, ¿qué deseas? Los sueños vienen de niños y niñas que tienen buena relación con papá y mamá. Una niña que no tuvo buena relación y que no lo ha resuelto, no es capaz de soñar o que no se siente merecedora. Cuando no te apasiona tu trabajo, tienes problemas con papá y mamá. Cuando te cuesta mucho hacer cambios en tu vida, tienes problemas con papá y mamá. Cuando vives en el pasado o en el futuro, pero no en el presente, tengo problemas con papá y mamá. Cuando tengo apego a personas o a cosas, tengo problemas con papá y mamá. Cuando tengo problemas de ansiedad o depresión, están unidos a problemas con papá y mamá. Y es bien duro porque todos los problemas que vemos desde el área de psicología y psiquiatría tienen relación con un padre y una madre. Y si somos realistas, seres humanos llenos de traumas y conflictos se vuelven papá y mamá. Entonces es muy delicado el tipo de sociedad que estamos formando. Por eso esta sesión es tan importante. Y voy a, vamos a empezar, porque este es taller, hay que hacer actividades. Vamos a empezar por recordar nuestro nacimiento. ¿En qué tipo de familia nací? Y les voy a dar un minuto para que en su cuaderno escriban ¿En qué tipo de familia nací? Un minuto, corre tiempo. ¿En qué tipo de familia? Acuérdense del momento en el que nacieron. Por ejemplo, mi papá y mi mamá tenían un año de casados. Mi papá quería un varón. En ese momento no se sabía qué sexo era el bebé que iban a esperar. Quería que mi mamá no trabajara. Mi mamá no quería tener hijos. Nunca quiso tener un hijo. Pero en ese momento no usaban anticonceptivos. Estaba prohibido. Entonces, esa es una realidad. Y eso nos hace entender, ¡ah, caray! O sea, hay quienes pudieron haber llegado a una familia en que había muchos hijos, en que había problemas económicos, en que la madre estaba enferma. ¿Listo? Ahora que ya pusimos de qué papá y mamá llegué o en qué sistema familiar llegué, quiero que pongan atención en esto. Si tus padres no estaban satisfechos consigo mismo, con su vida, no pudieron haber tenido un contacto real contigo. Qué duro, ¿verdad? Para que quien tiene la oportunidad de pasarle el tip a las mujeres que están a punto de tener su primer bebé, díganselo. Porque si no están satisfechos como personas, la posibilidad de que den vida con salud emocional es muy poca. Los papás no son perfectos, pero la iglesia, el Estado, el patriarcado nos han hecho sentir que papá y mamá son intocables. no es así. Son solamente personas que detuvieron y que pueden haber tenido muchos problemas. Ahora les voy a pedir algo. Con su pluma en su cuaderno van a dibujar a los miembros de su familia. Y quiero que me digan, porque quiero que se pongan atención, ¿cuál miembro de su familia les cuesta más trabajo dibujar? Y al hablar de familia me estoy refiriendo a papá, mamá, hermanos, no a su familia actual. Este ejercicio después lo pueden poner con sus hijos para ver cómo se relacionan con ustedes, porque tampoco nosotros somos perfectos. Entonces, dibuja a tu papá. Si no estuvo tu papá presente, pues dibújalo lejos o no lo dibujes, pero observa ¿cuál miembro de tu familia te cuesta más trabajo dibujar? ¿Cuál de todos? perciban mientras dibujan vayan sintiendo cómo es para mí dibujar a mi padre, a mi madre y a mis hermanos. ¿con cuál figura me cuesta más trabajo conectar? ¿te vas a sentir más incómoda o el dibujo va a salir más feo? pero es saber si estás de donde vengo y tenemos que ir aterrizando que unos seres humanos llenos de defectos quieren formar a otro ser humano. Esa frase que dice un ciego guiando a otro ciego y eso somos nosotros imperfectos. si tienen alguna pregunta mientras estamos haciendo el ejercicio escríbanla en la caja y las iré revisando si algo que estoy sintiendo para poder visualizar porque recuerden que este es taller entonces tienen que interactuar. y vamos mientras ustedes terminan de dibujar voy a poner una frase que quiero que después todas pongan lo que no reparo con mis padres lo repito con la pareja por eso en algunos momentos el sanar la relación con la pareja nos va a permitir sanar nuestra vida y por eso en algunas ocasiones si les sugiero que tengan una pareja para que están en algo que no están trabajando adecuadamente y si tengo muchos miembros en la familia somos tres hermanos y voy en el quinto y ya me duele mi mano eso te está diciendo algo de ti te está hablando de mi familia me duele mi familia me cansa y si eso lo llevamos a la pareja quiere decir que muy posiblemente Rosana ve a la pareja o la relación de pareja como algo cansado por eso lo evita interesante me aman ir acomodando a su familia la forma en que me relaciono con mis padres estén presentes o no vivos o muertos me hayan dado en adopción tiene que ver con la relación que voy a tener con la pareja con la presencia de la relación o con la ausencia de la relación también puede ser que no tenga relación y eso también está hablando de que me cuesta dice yo tengo 14 hermanos los tengo que dibujar a todos si sientes que quieres hacerlos acuérdense que ahorita van a a sentirlo y si no observa lo que te dice tu cuerpo seamos honestos como puede vivir un niño o una niña con 14 hermanos con un padre y una madre no es posible que te cuiden entonces seguro que esa niña fue muy abandonada si cuidara a uno es difícil 14 pero no sé si se acuerdan antes se honraba mucho eso yo no sé cómo lo hizo mi madre con 14 hijos que sacó adelante y yo no puedo con 3 pues por un grado tremendo de irresponsabilidad porque traer muchos hijos al mundo es una irresponsabilidad sin embargo bueno pues veamos el contexto se prohibían los anticonceptivos se veía normal tener demasiados hijos y que la mujer se olvidara de ella dice la figura que me cuesta más trabajo es la mía será tengo tres hermanos una hermana y yo soy la mayor todo eso nos dice la figura que me cuesta más trabajo dibujar es la mía cómo me relaciono con la pareja me cuesta satisfacer mis necesidades me cuesta saber qué necesito y es que a veces no importa qué te dediques no te das cuenta qué necesitas tú sabemos qué necesita el hijo la hija el padre la madre pero no sabemos qué necesitamos nosotros muy bien van dejando en caja de comentarios si tienen dudas si me dolió demasiado el dolor de mis manos al terminar y algunos de mis hermanos me costó formar su dibujo entonces va muy dirigido a la familia me cansa es cansado y es muy común cuando hacen responsable a un hijo de muchas cosas y la pareja pues tendemos a verlo si mi familia me cansó la pareja también gracias muchas gracias para que quiero dice a mí me cuesta dibujar a mis hermanos la última que soy yo ya no hubo espacio para mí piensa qué importante entonces qué pasa al relacionarte para todos hay pero yo me dejo al último no hay tiempo para mí no hay espacio para mí por eso hoy vamos a sonar muchas cosas hoy vamos a aprender sobre todo algo a vivir sin culpa chicas porque como hemos santificado tanto a papá y a mamá que nos sentimos culpables cuando decimos no tuve un buen papá y una buena mamá la verdad no no cómo voy a decir eso me siento maldita entonces hoy vamos a aprender a vivir sin culpas vamos a aprender a dejar de ser niñas heridas vamos a aprender a perdonar y a perdonarnos vamos a aprender a dejar de ser hijas de nuestros padres ahora que somos adultas porque muchas veces seguimos mendigando su cariño podemos aprender a decir no y no lo hacemos vamos a dejar de esperar que me quieran que mi infancia se repare pues ya es pasado ya no podemos regresar y vamos a tratar de ponernos como la protagonista de nuestra historia incluso anotan eso en la caja de comentarios yo soy la protagonista de mi historia no mis papás yo soy la protagonista de mi historia no mi mamá no mi papá soy yo soy yo todo lo que sucede en tu vida todo lo que sucede en nuestra vida está relacionado con los primeros siete años de vida chicas lo que te esté pasando problemas en los negocios primeros siete años de vida problemas con alguna certificación primeros siete años de vida problemas con la pareja primeros siete años de vida ahí está la clave ojalá lo supiéramos para que quien está formando a sus bebés son años sagrados todo lo que sucede en nuestra vida está relacionado con los primeros siete años de vida y la forma en que nos vinculamos con papá y con mamá nos permiten tener confianza en el mundo exterior por eso cuando no fuimos tratados con amor nos cuesta creer en las intenciones de los demás por eso si se me acerca una pareja voy a decir no capaz que me va a hacer daño ¿por qué? porque si papá y mamá no me cuidaron tengo que cuidarme yo de los demás tienes que aprender también a deshacerte de las cargas familiares a todo eso a cuestionar esas creencias que nos han dado de que papá y mamá son santos no son personas tenemos que aceptar la clase de papá y mamá que tuvimos eso eso nos va a ayudar a madurar no querer cambiar si algo quiero cambiar va a ser adentro de mí y sobre todo tenemos que aprender híjoles esto es durísimo hay que anotarlo porque esto tiene que quedar en su mente mi felicidad anótenlo conmigo mi felicidad está marcada con la actitud que adopto con mis padres que duro ¿no? por eso si yo sano a mi padre que es lo que vamos a hacer hoy estoy tomando la fuerza y si yo sano a mi madre estoy tomando mi vulnerabilidad si yo sano a mi padre estoy sanando mi capacidad para dar a los demás sin miedo todas aquellas personas que acaparan cosas en casa y que no las pueden soltar tienen problemas con el padre si es ahora puede aprender a vivir en el momento presente y darse lo que necesita porque ya no depende de otra persona una persona que sana una mujer que sana al padre y a la madre toma decisiones con confianza de verdad sabe que le va a ir bien entra sin miedo dice no me importa voy a lo que voy sanas tu figura paterna y materna cuando dices voy a lo que voy y si no te dan el trabajo no me importa haré algo tiene confianza en las decisiones que toma sanar a papá y a mamá significa poder realizar tus sueños y vivir sin miedo eso significa pero hay mujeres hoy el grupo es de mujeres hay mujeres que tienen el síndrome de la niña sin padre es un fenómeno en que la mujer no se empodera y no se hace cargo de sí misma el síndrome de la niña sin padre y esto surge porque el primer hombre de tu vida no estuvo para ti el primer hombre de mi vida no estuvo para mí o me maltrató o me golpeó o me rechazó o simplemente estaba ausente el síndrome de la niña sin padre no se siente merecedora de nada y es la clásica que si tiene una pareja le pregunta oye ¿me quieres? ¿te gusto? y le vuelve a preguntar habiendo tantas mujeres bonitas me quieres a mí ¿te gusto? ese es el síndrome de la niña sin padre aquella mujer que está ay es que tú estás tan guapo ¿cómo te fijaste en mí? porque no se siente merecedora la pareja le da un regalo y dice ay es que es lo máximo y sin embargo es algo muy pequeñito y ella lo siente que es demasiado se va a sentir abandonada rechazada y le va a dar mucho miedo que un hombre no quiera comprometerse con ella se va a dar cuenta que tiene mucho coraje contra los hombres y ¿sabes cómo la vas a identificar al síndrome de la niña sin padre? bien fácil porque de niñas eran adultas esas niñitas que les ponían obligaciones que no les correspondían porque de niñas la única obligación que teníamos es ser cuidadas y amadas se vuelve una pequeña adulta ¿sabes cómo la vas a notar también? porque es una mujer controladora esa mujer que todo quiere que salga como ella quiere y si no se enoja es una mujer que le tiene miedo al conflicto y tiene un tremendo miedo a que la abandonen es una mujer que tiene expectativas irreales de una relación él estará conmigo toda la vida hasta el último momento eso es irreal tu pareja estará contigo hasta donde quiera y fuera y tú también pero ese pensamiento irreal es construido y la niña con el síndrome del padre ausente va a sentir que siempre le hace falta que alguien llene ese lugar va a tener expectativas irreales hay muchos beneficios chicas de que ustedes sanen la figura paterna y los vamos sirviendo pero vamos a trabajar el papá y quiero que en ese cuaderno me anotes qué pensaba de papá a los tres años qué pensaba de papá a los tres años con un enunciado puede ser en mi héroe puede ser no me gustaba que me abrazara puede ser dónde está ese señor puede ser es lo máximo es mi mejor amigo a los tres añitos qué pensabas de papá o puede ser ni me acuerdo con un enunciado muy bien a los seis años con un enunciado qué pensabas de tu papá es cuando empiezas a ir a la escuela al primer año de primaria qué pensabas de tu papá te llevaba a la escuela te esperaba cuando llegaras cómo te regañaba te pegaba cómo te castigaba cómo te premiaba cómo jugaba contigo cómo te abrazaba o te besaba te sentías segura con él cómo olía a tu papá nueve años con un enunciado cómo era tu relación con papá nueve años ya estás en tercero cuarto de primaria dónde estaba papá en qué trabajaba en qué horario lo veías por ejemplo ahorita que les estoy contando de los nueve años me vino un recuerdo ya lo había olvidado y ahorita vino a los nueve años salí de la escuela primaria y me acuerdo que salía a la una y ese día papá llegó por mí como a las cuatro de la tarde ya no había nadie en la escuela y cuando llegó me dijo se me olvidó que estabas aquí y bueno eso te da una señal de qué se siente y cómo te sientes entonces cuando tienes un conflicto vas a regresar a las heridas emocionales al abandono al rechazo al querer ser reconocida al no confiar todo eso viene ahí y muy bien por último van a poner a los 12 años cuando ya era un adolescente cómo era la relación con mi papá ya empezaron a desarrollar el busto la menstruación puede ser que ya haya comenzado tu papá te llegó a cenar cuando te llegó la menstruación por primera vez se involucró te dijo algo se burló o no estaba y cuando no estuvo o no estaba pues entonces me voy a sentir desprotegida sola y me va a costar compartir con mi pareja ¿cuáles son los problemas de no sanar a mi padre? que vas a sentir que no eres suficiente jamás por eso chicas nos esforzamos tanto ¿se han fijado cómo la mujer suele esforzarse de más? se queda horas extra y no cobra por ello le piden algo y da lo doble sientes que tú no eres suficiente sientes que nadie puede cuidarte y entonces por eso nos volvemos las superpoderosas esas mujeres que no dejamos que nadie nos proteja porque no creemos que nos puedan proteger porque papá no nos protegió nos cuesta mucho trabajo confiar en los demás sobre todo en los hombres estamos protegiéndonos todo el tiempo y esto es muy importante lo anotan también como te trató tu padre si no lo sano si no lo sano se repetirá con la pareja pero si lo sano va a haber un cambio extraordinario muy bien muy bien inhalan exhalan y se revisan si hay alguna pregunta y si la tienen le escriben en el chat por favor hasta ahorita hay algo que se movió hay algo que quieren comentar revísenlo y lo escriben dudas preguntas antes antes de continuar quiero sondear que estén bien mi mano derecha se me durmió mucho si te está está moviéndose la energía del padre en tu en tu cuerpo rosario que está manifestándote que papá pudo haber hecho más tu cuerpo te está diciendo me hace falta más ahora puedes hacerlo tú porque no lo hizo papá en su momento por muchos problemas alguien más tiene comentario algo que necesite para continuar nada pueden ponerlo en el chat si tienen alguna inquietud alguna sensación y se me doy cuenta que al escribir no lo no lo critico solo lo halago por haber sido un padre proveedor lo dudo lo dudo porque si no tú no trabajarías tan obsesivamente como si nadie más te pudiera ayudar creo que no fue un buen proveedor y si no me acuerdo mucho de él en los primeros seis años hablamos de un vacío de una ausencia entonces la niñita estará hambrienta de pareja dice pero eso me hace sentir que debo trabajar no Rosana eso te hace sentir que nadie puede hacerlo por ti y en todas estas actividades que has tenido creo que has ido poco a poco aprendiendo que no tienes que hacerlo todo que se vale descansar que se vale dejarte proteger que se vale decir no que se vale escuchar tu voz interna muy bien van a cerrar sus ojitos sus pies bien puestos en la tierra me dice estaba muy enojada con él pero a la vez lo extraño claro es una dualidad de emociones no hay problema chicas si decimos que desgraciado porque lo podemos hacer a nadie le vamos a hacer daño al salir vamos a acomodar las cosas en su lugar siento lo que debía hacer mucho más por él hilda tú es la hija tú recibes el padre da no eras la mamá de tu papá los padres dan los hijos reciben eso quiere decir que hilda necesita aprender a dejarse cuidar apapachar y recibir cierran sus ojitos ponen sus piecitos en el suelo sus manitas sobre sus piernas con las palmas hacia abajo inhalas exhalas ojos cerrados y con los ojos cerrados voy diciendo frases y quiero que vayas sintiendo tu cuerpo al escuchar cada frase primero la voy a decir yo y la va a repetir Isaac voy a ser la voz de la madre Isaac la voz del padre van a ustedes solo cerrar sus ojos mi 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 niña tú no eres un accidente mi niña tú no eres un accidente mi niña tu nacimiento no fue un error niña tu nacimiento no fue un error mi niña Dios pensó en ti antes de que nacieras mi niña Dios pensó en ti antes de que nacieras mi niña no importa si tus padres fueron buenos o no mi niña no importa si tus padres fueron buenos o no inhalan exhalan y abren sus ojos y anotan en su cuaderno cómo sintieron esas frases que movieron ustedes si quieren hacerme una pregunta lo hacen en la caja de comentarios dice en adolescencia lo recuerdo pero siempre súper preocupado por proveer éramos 13 era velador y el único que trabajaba y yo la mayor siempre amoroso y divertido y ya mayor dicen siempre amoroso y divertido se fijan que cuando me describen al papá hay mensajes contradictorios si siempre estaba preocupado trabajando todo el tiempo con 13 hijos con el trabajo de velador y al mismo tiempo amoroso y divertido muy interesante como nos cuesta trabajo acomodar y justificarnos aquí me dice que voy a atender a justificar a los hombres en mi vida esta es de Sarita Sara si uy clarísimo mi reina estás en el círculo entonces por eso te conozco completamente dir mentira pero como diré es que cuando estaba chiquita nunca me acuerdo de él y ya después cuando tenía como 12 me acuerdo que nos pedían cosas en la secundaria y cuando le decía se enojaba y decía no ni modo no vas a llevar nada y ya cuando ya estábamos como de 20 que ya yo creo que le ayudábamos ya estaba bien relajado y era cuando era bien bromista y agradable pero toda la etapa en la que le tocó pues mantenernos fue cuando estaba primero nunca me acuerdo de él y ya después me acuerdo de él estresado ahora te das cuenta como no suena lógico primero 13 hijos poco tiempo y siguiente tú sabes que no estuvo presente que no te cuidó que no te protegió que te pasaron muchísimas cosas porque no estuvo ahí y una vez que lo tenemos así claro ahora sí estoy lista para decir eso que me dio el primer hombre de mi vida no lo quiero con una pareja no te juzgo gracias por la vida pero eso que me diste no lo quiero ¿si me explico Sara? eso chicas me es muy importante no se sientan mal en decirlo ellos no están sintiéndose mal lo importante es que digamos ok me doy cuenta de que hiciste ahora ya soy adulta y puedo cuidar de mi pero eso que recibí no es lo que voy a buscar en una pareja no quiero ausencia no quiero descuido no quiero mantenerte para que me trates bien si te das cuenta eso es bien importante porque ahorita estás en un proceso de selección de pareja tengo ¿verdad? muchas gracias gracias a ver este mi papá siempre fue bien serio no recuerdo haber tenido acercamiento cariñoso y ya de 12 años no viví con mis padres muy bien entonces dice fue serio la ausencia y la ausencia de la figura todo el tiempo blanquile wow ahora sí otra que que conozco mucho desconozco todos los trapitos entonces ya sé quiénes son claro mi reina por eso el problema en la economía vacío total en mi capacidad de de dar sin miedo porque la abundancia es parte de mi vida pero por eso es tan importante que hiciéramos este ejercicio mi papá fue acusado falsamente de un fraude y creo que estoy relacionando esto con mi abundancia y minando a tomar lo que me corresponde hay mucha culpa si es cierto yo trataba todo el tiempo hasta la fecha de agradarle porque para él siempre ha sido más importante las decisiones de mi hermano de cierta forma machista y yo traté de involucrarme por medio del fútbol y así hasta la fecha entonces hacer todo dejar de ser quien soy para que me mires entonces cuando ya tenemos claro si hubo un padre abusador bueno entonces buscaré parejas que abusen de mí porque es lo único que conozco muy bien pero vamos a ir sanando porque quiero que construyamos un padre energético y veamos en ese padre a Dios o sea que Dios esté con nosotros vamos a pedir a Dios que se vuelva nuestro papá mi papá fue ausente porque casi nunca estaba en casa trabajaba largas horas o estaba en el extranjero a mí me cuesta pedir ayuda exacto siempre jugué mucho a mi juzgué mucho a mi papá y cuando murió no sentí nada estaba con los sentimientos adormecidos es que María Damián no siempre vas a sentir porque si no si no hay cariño y amor pues dices ah bueno se fue se siembra el cariño y el amor no por ser papá y mamá nos tienen que querer y no por ser papá y mamá tenemos que querer bien chicas este ejercicio les va a costar mucho trabajo porque no sabemos pedir por favor háganlo número uno escriben la siguiente enunciado y lo completan desearía que mi padre hubiera tenido y completas la oración desearía que mi padre a ver yo lo voy a hacer con ustedes para ir viendo el ritmo desearía que mi padre que mi padre hubiera tenido lo primero que les venga no duden yo le voy a poner mucho dinero lo primero que me vino a la mente listo desearía número dos desearía que mi padre no hubiese tenido yo le voy a poner tanta violencia se van completando lo primero que les venga a la mente desearía número tres que mi padre hubiera dicho la primera palabra que les venga a la mente y por último desearía que hoy mi padre me dijera muy bien que estamos construyendo el tipo de papá o de pareja que necesitamos inhalan exhalan yo les voy a decir cómo es un padre y ustedes van a ir analizando el papá que tuvimos dice ay ok entonces tuve un padre y estas características nos van a servir para cómo puedo pedir una pareja o qué le puedo pedir a una pareja primero un padre está presente y saben por qué chicas porque es responsable de que ustedes estén bien estamos hablando de un buen padre un buen padre ve en un hijo una gran responsabilidad por eso buscaría sólo tener un hijo cuando pudiera estar presente eso hace un buen padre eso quiere decir que si yo tengo una pareja una buena pareja es aquella que está presente por favor no crean que alguien que sólo se dedica al trabajo y no les hace caso es un buen marido como tampoco es un buen padre número dos un buen padre me escucha y les estoy diciendo rasgos porque ustedes van a construir a su padre dios está presente en todas las cosas desde que me acuesto me levanto dios siempre me escucha quiero que escuchen bien todo lo que les estoy diciendo y que digan este rasgo me cuesta trabajo aceptarlo tres un buen padre da consejos no ordenes consejos bien un buen padre te protege un buen padre es congruente un buen padre no castiga un buen padre es sabio un buen padre arregla las cosas un buen padre perdona un buen padre es considerado un buen padre es confiable un buen padre es generoso todas esas características las tiene dios así que no esperen que dios los castigue no esperen no esperen que dios las condene no esperen que dios les quite porque eso no lo hace un buen padre está presente arregla las cosas si se lo pides arregla las cosas te escucha te da consejos te protege no te castiga eso es muy importante no te castiga ahora un mal padre escuchen esto estas no las pidan al universo pero un mal padre es una persona que es irracional te pide cosas que no son posibles un mal padre es frío es distante es tacaño es rígido es mandón es intolerante es intimidante es amargado es insatisfecho es pesimista y esto nos sirve no para juzgar sino para acomodar lo que quiero en mi pareja muy bien dices que se haría que mi padre hubiera tenido o sea todo lo que pusiera es lo que ahora chicas van a pedir a la pareja y algo muy importante tienen que aprender a sentirse merecedoras de eso mismo muy bien vamos a trabajar en estos últimos instantes a volvernos adultas que es un ejercicio liberador la falta de esa presencia de la figura paterna ahora que somos adultas no nos puede seguir dañando porque ahora estamos a cargo ya no ya no tenemos al papá en el pedestal sino es un ser humano que nos regaló la vida y con eso es suficiente ahora que soy adulta me voy a dar lo que necesito ahora que soy adulta voy a escoger bien a mi pareja ahora que soy adulta me voy a dar permiso de soñar muy bien les voy a dar un minuto para que si tienen preguntas me las dejen en la caja para leerlas y contestarlas antes de que cerremos el taller en esta parte de cómo nos vamos a volver adultas voy a leerlo tienen un minuto para escribir todas las preguntas que tengan si tienen preguntas o comentarios y vamos a cerrar este taller en el reto de volvernos adultas dice si no me acuerdo mucho de él en los primeros seis años de mi vida bueno estamos hablando de que hay ausencia ahora en este taller ya aprendiste cuáles son los rasgos de un buen padre y por lo tanto cuáles son los rasgos que vas a buscar en una buena pareja muy bien perfecto preguntas comentarios chicas tienen unos segunditos bien vamos a ver aquí hay una y dice me dolió mucho la cabeza de pensar en mi papá hay que aterrizarlo sacarlo del pensamiento materializarlo y dejarlo y vamos a hacer un ejercicio que les va a dejar como tranquilidad ya es importante que dejemos de idealizar que dejemos de ser esas niñitas vulnerables que están esperando que cambien los demás no van a cambiar las que pueden cambiar son ustedes por eso vamos a hacer este ejercicio de una manera muy pero muy bonita nada más quiero checar si no tienen más preguntas antes de hacer el ejercicio dice así como nos maternarnos también también hay que volvernos nuestros propios padres ser generosas llevarse a alguna tienda y comprarse eso que quieren decir claro mi amor tú puedes que necesitas mi vida no te preocupes eso es muy bonito que nos volvamos ese papá que tanto estoy necesitando y que a lo mejor no lo tuve pero que hoy puedo tenerlo listas van a cerrar sus ojos sus pies sobre la tierra ojos cerrados palmas de las manos sobre sus piernas pero esta vez con las palmas hacia arriba inhalas exhalas lo haces tres veces con tus ojos cerrados vas siguiendo mi voz voy a contar regresivamente y con cada número que escuches te irás sintiendo cada vez más y más tranquila 10 mientras hacemos este ejercicio te visualizas en medio de un bosque caminando tal y como eres ahora te sientes muy tranquila muy relajado muy relajado en paz 9 con cada número que escuchas te vas sintiendo más y más tranquila 8 sientes el bosque el viento la naturaleza 7 7 6 6 5 4, más y más tranquila, 3, 2, 1. Al final de camino observas que hay una casa. Es muy linda, de madera, rodeada de árboles. Nunca la habías visto. Te diriges hacia ella y vas caminando lentamente. Entras y hay una familia, pero no te ven, no pueden verte. Observa bien. Ahí está papá, mamá. ¿Están preparando la cena? No te pueden ver. Percibe cómo te sientes al encontrarte con ellos cuando eran jóvenes. Y tú eres la mujer que eres hoy. Recorres la casa y al final hay una habitación. Entras a ella y es donde se encuentra una pequeñita. Una niña de 4 o 5 años. Está dibujando. Y sabes que eres tú. Ella sí puede verte. Cuando se encuentra su mirada con la tuya, empieza a brincar de emoción. Te enseña sus juguetes. Y te dice que eres muy hermosa, que le gusta mucho cómo te ves ahora. Le pones mucha atención. Y le explicas que has venido por ella. Le cuentas que ahora estarás a cargo de ella. Que nadie va a lastimarla. Que tú cuidaras de todas sus necesidades. Que no habrá castigos. No habrá maltratos. Que quieres verla feliz. Que confíe en ti. Que no le vas a fallar jamás. Ella está muy emocionada y te da la mano. Te pregunta si debe llevar algo y le dices no. Todo será nuevo. Yo voy a estar a cargo de ti. Se ve en esa habitación, caminando. Y puedes ver a papá y a mamá. Que ahora pueden verte ellos también. Y la mujer adulta que eres ahora le dice. He venido por la niña. Ahora yo estoy a cargo. Gracias por darle la vida. Pero ahora, de que ella sea feliz, me encargo yo. Sales de la casa y abrazas a la pequeña. No quieres que camine. Hoy la vas a consentir. Sigues caminando por el bosque y le muestras la naturaleza. Ella está muy emocionada porque no sabe a dónde la llevarás. Te sientes tranquila. Y percibes desde el cielo un rayo de luz blanca que te cubre a ti y a esa pequeña. Y sientes que envuelta en esa luz nada puede lastimarte. Te sientes completo. Nada te falta. Nada. Exhalas. Voy a contar y con cada número que escuches, te vas a ir sintiendo cada vez más consciente de tus emociones. Uno. Sigues caminando con tu pequeña. Dos. Tres. Te sientes plena y feliz. Cuatro. La niña se siente confiada. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inhalas, exhalas, nueve y diez. Y despacio abres tus ojos. Y anotan la siguiente frase con la que cerramos este taller. Para volverme una adulta debo hacerme cargo yo de mis necesidades y de la felicidad de mi niña solo Dios y yo. Muy bien, inhalan, exhalan. Y su reto es tratar a esa niña con mucho amor, elegir pareja con mucho amor, crear ese papá interno, ser ese padre interno capaz de darse y recibir. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo taller dentro del mes. Quieranse mucho y hasta pronto. ¿Quieres más talleres como este? Te invito a que te vuelvas miembro al unirte a dos talleres donde tendrás la oportunidad de nuevos aprendizajes que se van a ir complementando uno a otro. Link en la descripción y comentario fijado.